Ahora vamos a tener una acción adecuada, así que aprovechen de hacer muchas preguntitas y se sube Andrea Monsalve, o UX Andrea Mons. ¡Bienvenida, Andrea! ¡Estás muy fiada! ¡Ah, no se me escucha! Típico. Hola, chicas, ¿cómo están? De verdad, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá apoyando, aunque sea un ratito, con esta causa que de verdad me llena el corazón, porque Chile ha sido mi país desde hace ocho años y como que hay que apoyar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tenerte acá! Y bueno, nosotros así como quedamos boom, nos trajiste un montón de gente, así que gracias. Y yo creo que tú tenías como, es que voy a hablar, o sea, toda la gente quiere escuchar lo que tú tienes que decir, así que vamos a compartir, ya tenemos un juego bien entretenido. Aprovechen, sáquenle, aprovechen esta gente que sabe mucho y pregúntenle todo lo que desean saber de UX. ¡Miren que Andrea es uno de los grandes referentes! ¡Ay, Dios! ¡Qué responsabilidad! Bueno, para los que no me conocen, yo soy Andrea Monsalve y esto va a ser un Q&A sobre UX Design, todo lo que quieran saber, todo lo que quieran preguntar. Pueden escanear ahí el código, si no me siguen todavía en redes, ahí está. Y bueno, si no me conocen, soy UX Designer en Globan, también creadora de contenido, mentora y fundadora de UX Friend Podcast. Ahí es un espacio donde, junto con Erwin, estamos creando contenido constante, entrevistando a personas referentes del campo. Y ahí hay un poquito de mi trayectoria, porque yo soy diseñadora gráfica de profesión, pero a lo largo del tiempo fui pasando por varias empresas. Una de ellas trabajé ya en Banco BCI, Banco Itaú. Actualmente trabajo en Globan para una cuenta que se llama Opta, que es de autentificación. Si conocen Chaggypt, bueno, ellos respetan el servicio de autentificación. Sin más, quiero pasar a, cuéntenme, ¿qué preguntas y dudas vienen acerca de UX? Yo igual les traje preparado ciertas preguntas que fueron las más emocionadas. Yo tengo una pregunta por detrás, para que la gente pregunte. Así como, si yo no sé nada, o por ejemplo, yo conozco parte de gente que como reconvertida o quiere empezar a meterse en el mundo del UX. ¿Cómo puede empezar alguien que no hace nada? O sea, yo no soy diseñador, no sé, soy mecánico y quiero ser UX designer. ¿Cómo podría ser? Perfecto. Una de esas de las preguntas en las que tengo listas. Como ustedes saben, hay que ayudarse de la inteligencia artificial. Y si ustedes quieren entrar en este mundo, yo les recomiendo mucho, antes de preguntarle a cualquier persona en redes sociales, usted vaya directo a Chaggypt. Yo había creado un prom y le pregunté. Sí, hola, soy, vengo del mundo del diseño gráfico y me quiero pasar a UX design. Y no tengo presupuesto, ¿qué es lo que debo hacer? Y este fue el prom que me salió. Porque no es lo mismo tener presupuesto a versus no tenerlo. Entonces, pensemos, vengo de diseño, vengo de marketing, vengo de mecánica. ¿Qué tengo que hacer si quiero empezar en esta área? Bueno, paso número uno, hay que entender los fundamentos del diseño UX. ¿Qué es usabilidad, accesibilidad? Y hay un montón de contenido listo para esto. Yo les recomiendo mucho el blog de Nielsen Norman Group y de Interaction Design Foundation. El de Chris Bucher, el de UI from Mars. Son como de mis referentes. Además, acá en Chile está Ixda. Son como los lugares donde si tú quieres tener contenido fideligno de fundamentos del UX, puedes tenerlo ahí de manera gratuita. Entonces, paso número uno, métanse en Google y pongan qué es UX, qué es usabilidad. Y ahí van a salir este montón de blogs con un montón de contenido. Pero número dos, hay que aprender las herramientas de diseño UX. ¿Por qué? Yo sé que por aquí muchos utilizan Canvas, que no está nada mal. Si tú no eres diseñador UX, no está nada mal. Pero cuando estás trabajando con diseño UX, hay ciertas herramientas que utilizamos en el día a día. Ya sea Figma, Sketch. Si todavía hay personas que utilizan Sketch, que conozco por lo menos bancos que todavía lo están utilizando. O XD, podría ser. Pero no solamente estas herramientas, sino que también hay otras herramientas de facilitación. Si vas a, en el día de mañana, hacer workshops o dinámicas con tus equipos. O sea, Miro, Mural, el mismo Fikjan. Son esas típicas herramientas que nosotros solemos utilizar el día a día. Número tres, práctica con proyectos personales. Me van a decir, pero es que nadie me da chance de hacer esto, de hacer lo otro. Bueno, existen comunidades, ya sea como los de aquí mismo, Javascript Chile, que Ana les puede contar que ella ha sido voluntaria de creando proyectos para estas comunidades. Existen más mujeres UX y hay un montón de ONGs que siempre están buscando practicantes que les puedan ayudar, ya sea a un sitio web, a mejorar procesos. Y es allí donde ustedes pueden ganar esta experiencia sin todavía entrar en una empresa como tal. Y para eso, entonces, entramos en el paso número cuatro, que puedes construir tu portafolio a partir de estos proyectos personales que puedas tener con estas instituciones y estos sin fines de lucro que tú puedas ir creando. Paso cinco, entonces, hay que aprender sobre UX Research. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No es lo mismo, no es que ya aprendí a usar Figma, ya sé diseñar un sitio web, pero te estás saltando un paso previo a esto, que es la investigación del usuario. No existe UX sin usuario, porque significa user experience, experiencia del usuario. Entonces, para tú poder dar soluciones adecuadas, ya sea a un servicio, un producto, tú necesitas conocer a tu usuario. A ver, digamos que es para un e-commerce. ¿Cómo piensa que come? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuáles son las necesidades? Todo esto va en parte de la investigación. Y hay investigación cualitativa, que ya sean entrevistas, pruebas de usabilidad o cuantitativa, que es cuando tienen data. Y ahí podemos dividirnos en dos partes. Cuando te toca trabajar en un proyecto que ya tiene tiempo, que ya está, digamos, un sitio web que ya está online y te piden mejorarlo, o un proyecto nuevo. Cuando te están pidiendo mejorar algo que ya existe, por lo general, en muchas ocasiones, puedes tener data de analytics. Digamos que este sitio web recolecta datos de Google Analytics, Hotjar, que son herramientas para utilizar métricas. Que ahí, precisamente, lo que vas a ver es tiempo, promedio de sesión, el índice de retorno, el ROI. Vas a ver, pues, cuáles son las páginas y el comportamiento de estos usuarios. Y así vas a poder constatar con las entrevistas que les hagas al usuario, digamos, quisiera saber cómo navegas tú por la web. Eso tú solo puedes preguntar a la persona y entender el por qué lo hace de esta forma, porque con la data solamente vas a ver el número, cuántas personas iniciaron sesión, cuánto tiempo estuvieron, pero con este tipo de entrevistas vas a poder saber por qué lo están haciendo de esta forma. Entonces, por eso es el paso número 5, tienes que aprender sobre las herramientas y UX research. Y paso número 6, hay que unirse a comunidades de diseño UX. Acá mismo en Chile tenemos más mujeres UX que se les recomiendo un montón. Son una comunidad que está en toda Latinoamérica y prestan mentorías gratuitas a chicas. Todos los meses tienen charlas. También están las comunidades, como dejaba Skricks, si por lo menos te quieres meter a UX Engineer. Y hay Interaction Design Foundation. Hay varias comunidades, de hecho, los mismos nosotros en UX Friends tenemos una pequeña comunidad y tratamos de ayudar a todas las personas que nos llegan con dudas y preguntas. Entonces, una vez que tú te vas metiendo a estas comunidades, vas haciendo redes de contacto y así puedes conocer realmente cómo se trabaja. Porque no es lo mismo que hagas un bootcamp y te digan, se hace de esta forma, a que empieces a conocer gente que sí está trabajando en industria, que te dice, ¿sabes qué? Esto no es como el libro. Oye, quisiera mencionar algo, quisiera mencionar un guiño ahí, quizás no le guste a Ana, pero ella estuvo haciendo harto voluntariado. Y misteriosamente encontró trabajo dentro de ese proceso. Así que felicitaciones a Ana, porque ha hecho mucho trabajo. La importancia de las comunidades, muchachos. Y también de querer ayudar y contribuir, así, por si acaso. Ambos, y porque también se vio su trabajo, cómo lo hace, y no simplemente porque sea bueno, que no estoy diciendo que no lo sea, sino porque ella mostró lo que puede hacer y que tiene ganas de hacerlo. Entonces, esas cosas igual influyen mucho. Exactamente, por eso el paso número seis, une a estas comunidades, porque empiezas a conocer a otras personas, empiezas a mostrar tu trabajo. O sea, casi que estoy nombrando la trayectoria de Ana en estos últimos meses. Sí, yo soy un ejemplo aquí. Así que hagan caso, hagan caso. Miren que Andrea fue mi profesora, oyeron, para que vean lo chiquito que es el mundo. Sí, entonces ahí entramos al paso número siete. Feedback y aprendizaje continuo. Porque no sirve de nada que tú hagas las cosas, pero nunca le pidas feedback. A veces el feedback es la parte más difícil, porque tienes que estar preparada para que te vayan a decir buenos o malos comentarios. Y ese es un punto importante. Cuando uno está trabajando en UX y ya tiene experiencia, saber dar feedback a las personas. Piensa cómo te hubiese gustado que te hablaran en el momento que tú estabas en esa posición. Entonces, el feedback y aprendizaje continuo es algo importante. Y cuando estás de un lado o del otro, tienes que saber uno escuchar y en el otro saber comunicarlo sin hacer sentir mal a la persona. Porque puede ser que, digamos, una persona que tú le destruyes algo, puede ser que esa persona lo único que tenía era esperanza. Entonces, no le mates la esperanza. Eso es muy importante. Y el paso número ocho es voluntariado y proyectos freelance, que es lo que estábamos comentando. Entonces, una vez que ya atendiste los fundamentos, aprendes herramientas, empiezas a construir portafolios, entrar a comunidades, haces este voluntariado de proyectos, ahí es donde, precisamente, vas empezando de manera gratuita esto de Aprender UX. Porque, obviamente, si tú tienes presupuesto, ahí tengo otras recomendaciones. Que déjenme darles que... Y ahí hay una preguntita por mientras, quizá la emana la puede responder. Dice, ¿hay un lugar donde esos voluntariados estén listados tipo Quest Poster? ¿Cómo lo hiciste tú, Ana? ¿Postulaste un lugar? ¿Qué hiciste? Ana, ¿qué hizo? Cuenta. Yo, en realidad, lo que hice fue como sumarme al Twitch y empecé como a cachar ya. Ahí está la comunidad de JavaScript. Como que una buena forma, que creo que ahí Andrea va a apoyarme full, es mucho en LinkedIn. Apóyense mucho en LinkedIn. Hay muchísimas comunidades de UX, de desarrollo, mil cosas. De hecho, yo encontré a Andrea por su Instagram. Porque, muy bien, hay muchos creadores contenidos, muchos youtubers. Y ellos, como ven, Andrea es un súper buen ejemplo en el sentido de que empiezan a construir comunidades. Y ahí es simplemente irse acercando. Mira, cómo podría apoyar, cómo hacer esto. Pero tú hiciste la... Empezaste a hacer la landing sin que nadie te lo pidiera. Sí. Solo lo hiciste y ya. Ahí voy, de que no había ningún... Ahí se voy. Yo lo hago y si quieren utilizarlo, lo hice. Si no, lo guardo de portafolio. Entonces, darle nomás, pues. Déjenme que les voy a presentar porque justo tengo también otra lista de estos, pero las tengo acá. Déjenme mostrarles. Obviamente, váyanse a la TechStone. A ver. Ahí se está compartiendo mi pantalla bien. Yo la voy a subir ahora. Ok. Obviamente, váyanse ahí. Pero él esté mía listo. Aparte, cuando me preguntaban esto de listado, dónde estudiar. Y yo les había hecho hace tiempo que hay varias certificaciones. Y entre estos, por dónde estudiar y dónde estudiar online. Que es cuando ya tú vienes a tener presupuesto. Les había hecho como una lista antes, como Creana, Domestika, Plaxy, Coder House, Tudem y Cursora. Son donde ya tú empiezas a tener... Bueno, no tengo presupuesto todavía para un máster, un diplomado, pero puedo pagar un curso online. Entonces, estas son las que yo por lo menos recomiendo. Y también les recomiendo Interaction Design Foundation. Que si ustedes saben de UX, saben que el padre de todo esto se llama Don Norman. Y Don Norman tiene una plataforma que se llama Interaction Design Foundation. Y es como pagar un Netflix. Yo precisamente ahora estoy tomando un curso de inteligencia artificial para UX designers. Es como ustedes pagan el año, creo que vale 12 o 15 dólares mensual la membresía. Y ustedes pueden tomar todos los cursos que hay. Hay cursos de data, de UX para beginners, de inteligencia artificial. Hay para PMs. Entonces, esta es una de las que yo más recomiendo. Porque ustedes no tienen que estar... Por lo menos... Si ustedes no tienen tanto tiempo, lo importante de esto es que ustedes pueden tomar los cursos una hora a la semana. O lo que ustedes dispongan de tiempo y lo que necesitan es tener una conexión a internet y un computador. Versus que hay otros que pueden ustedes... Por lo menos yo doy clases ahora mismo en Somos Edison de usabilidad. Y esas son clases que ustedes necesitan programarse porque son presenciales y son online. Entonces, hay personas que prefieren estudiar en vivo. Que tú me dices, a una hora voy a estar y allí vas a interactuar. O hay otras personas que tienen diferentes necesidades. Y bueno, les recomiendo entonces esta plataforma de Interaction Design Foundation. Pero, esta parte de... Si te quieres certificar, hay por lo menos una certificación de Norman Group. Ahí sí les digo que tienen que tener presupuesto. Hay de varias universidades como UX Alliance, IDEO, que tienen programas de PM. Y también en Chile está el Diplomado de Experiencia de Usuario en la Universidad Finisterra. También está en la Católica. Y hay uno de Periodismo, Diplomado de Arquitectura en la Agregación. Y en el... O sea, hay varias opciones. Si ustedes quieren estudiar Diplomado, los Diplomados no duran tanto tiempo. Eso sí, cuestan dependiendo entre un millón de pesos. Y por eso que yo les decía, bueno, si ustedes no tienen tanto presupuesto. Era la primera parte que les conté el paso a paso. Y ya ustedes tienen un poquito más de presupuesto. Están las plataformas online. Y si tienen un poco más y quieren invertir, bueno, están estos Diplomados. Entonces, aquí podríamos pasar ahora sí a la segunda pregunta. Yo tengo una pregunta, por ejemplo. Acá tenemos mucha gente que no es de diseño y quizás no quiere dedicarse a UX. ¿Cómo qué le recomendarías tú a esas personas que conocimiento deberían tener? Por ejemplo, hablamos de gente que tenemos Product Owner, tenemos gente de Data. Igual como que la experiencia del usuario no es solo aplicar a la gente que son diseñadoras. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a ellos que tienen que saber? Mira, allí hay exactamente, tengo un ejercicio para eso. Y es, déjenme pasarla. ¿Qué se me hace eso? Ahí está. Sí, no, no, ahí lo veo. Mira, ¿cómo le explico a mi equipo que hacen UX? Tengo un ejercicio que es rol de expectativa. Y entonces, esto está en Figma Community, perdón. Y si ustedes, voy a entrar al archivo para que lo puedan ver. Porque precisamente ahí entra en esto de hablar con otros roles. Porque yo trabajo con Product Owners. Y no es lo mismo que hablar con alguien que sí sepa de diseño, pero que no es de diseño. Así que déjenme volver a compartir mi pantalla. Y aquí voy a abrir el ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es importante que necesitarían saber otros roles si voy a trabajar con UX Design? Entonces, en este ejercicio, lo que les tengo primero para que el UX se presente, como que ponga su fotito aquí y habla un poco sobre la persona y diga quién soy. Este ejercicio es completamente gratis, está en Figma Community. Lo pueden descargar cuando quieran. Les voy a dejar el link. Entonces, una forma de empezar. Este es un pequeño workshop que aprendí mientras estaba en el banco Itaú. Que es, ¿qué espero del rol UX? Y aquí yo les había dejado como yo, como Scrum Master, espero del UX Designer que me apoye entregando las maquetas a tiempo. Yo, como Front Egg, espero que me entregue las maquetas y que me las dé testeadas. Bueno, yo como Technical Lead, espero que me apoye de esta forma. Yo, como PO, espero que me tenga organizado el roadmap con todas sus tareas y que me lo entregue a tiempo. Entonces, así iba con cada uno de los roles, como qué esperaba ese rol del UX Designer. Y luego, el UX, lo que iba a pedir acá era, bueno, yo te voy a apoyar de esta forma. Entonces, me decía el Scrum Master cómo me podía apoyar. El Front End, cómo me podía apoyar. Entonces, y aquí hacíamos un diagnóstico del rol UX, como que nuestro propósito como user, ¿cuál es? Porque es para que ustedes, como equipo, lleguen a acuerdo. Porque no todos los equipos de trabajo funcionan de la misma forma. Hay algunos que son PM, hay algunos que solamente son, digamos, Business Analyst. Y hay veces que ni siquiera tienen esas figuras. Entonces, dependiendo de las figuras que tengamos. O hay gente que son todos los roles. Exacto, hay personas que son todos los roles. Está súper bueno el ejercicio, porque sí también te sirve para tú medir cuál es el nivel de conocimiento que tiene la persona y de experiencia con el rol que tiene ese diseñador. Y ahí entramos como de explicarle, de una vez, de una manera didáctica y amigable a todos estos roles, a la persona que desempeña todos los roles, cuál es nuestra función y cómo realmente podemos apoyarlo. Exacto, porque aquí por lo menos les colocaba, ¿qué hace un UX Designer? Bueno, comprende el problema de, dependiendo del problema que tenga su producto, diseña en base a métricas. Diseña sistemas de diseño. Da y recibe feedback de las maquetas. Puede hacer pruebas de usabilidad, puede hacer otro tipo de cosas. Pero les dejamos claro, ¿qué no hace el UX Designer? No diseña logos, no discute presupuesto, no realiza ni edita los videos y no hace las campañas de marketing. Porque eso ya entraría en otros dos de trabajo. Hay gente que le dice, yo escuchaba y bueno, como los monitos. Los monitos le dicen aquí. Los monitos. Este dibujito es el monito. Sí, hacer los monitos. Entonces, en esta tercera parte era como el diagnóstico del rol y así ellos quedaban y me pasó varias veces que, ah, o sea, que yo no te tengo que dar mi PPT para que la arregle. No. Me pasa mucho, pasa muchísimo. Sí, entonces aquí, una vez que ya tú sabes, como ya escribiste, bueno, ¿cómo puedo apoyar al usuario, al user, o sea, al diseñador? ¿Qué espero de este rol? Escriben los acuerdos. Bueno, yo, acuerdos del equipo, espero esto, acuerdos de los clientes, acuerdos de las entregables. Por ejemplo, que en los entregables vamos a tardar, si yo te mando a hacer algo, van a hacer dos sprints para que tú no los puedas entregar. Porque si el PM no sabe, en este caso, de que las tareas del diseñador son estas y con qué metodología va a utilizar, o sea, obviamente él no tiene por qué saberlo, tú le tienes que explicar. Y ahí entramos en la madurez de las empresas, porque no todas son tan maduras. En el caso donde yo estoy, en esta, que actualmente estoy, es bastante madura y no le tengo que decir que tenemos que hacer pruebas de usabilidad o que tenemos que medir las métricas del sitio para tomar decisiones. Pero donde estaba antes, sí tenía que empujar mucho a que estas cosas sucedieran y decirles el por qué había que hacer pruebas de usabilidad. El por qué no podíamos hacer esto en un día, sino que teníamos que tener un proceso de una semana. Ahí viene otra preguntita de... Sí, ahí te dejaron una preguntita muy buena. Sí, dice, ¿te ha tocado hablar con un equipo más backend sobre la UX de un sitio? Por ejemplo, conversando sobre tiempos de espera y cómo hacer que eso no afecte mucho al usuario. Sí, la verdad es que... No, fue doloroso solo esa... Nada más a mí... No, no, no es doloroso, miren, porque cuando a uno le toca eso, hay otro proceso que se llama el hand-talk con developer. Y me ha tocado que, bueno... O lo podían escribir por ahí, en el chat ahí privado, pero bueno, el libro que seguramente no... Yo no lo conocía, señor. Porque la verdad es que, por lo menos aquí, cuando ya nosotros tenemos metodologías, por lo menos digamos que trabajamos con un design thinking, sabemos que tienen etapas de empatizar, definir, idea, prototipar y testear. Pero, obviamente, el developer y el diseñador no entran al mismo momento. El diseñador tiene que tener listo mucho antes que el desarrollador lo que va a tomar para que el desarrollador tenga tiempo de entregar el producto. Entonces, hay unas instancias que se llaman hand-off. Que es precisamente cuando ya tú le vas a hacer la entrega de la maqueta al desarrollador y no le puedes entregar así la maqueta sin ningún tipo de explicación y enviándosela por correo. ¿Cuáles son mis recomendaciones y qué es lo que he hecho anteriormente? Entonces, obviamente, ya Figma tiene actualizaciones de que tú puedes poner en modo de etiquetas. Bueno, que no es gratis, pero lo tiene. Por lo menos si ustedes trabajan en una institución, digamos un banco o una empresa seria, seguramente pagan Figma y van a tener el DevMob. Si lo utilizan de forma gratuita, bueno, lastimosamente no. Aquí, Pablo, para mi empresa solo se lo pagan los diseñadores. Ah, pero, no, pero los diseñadores te pueden compartir en DevMob y dejarlo. No, les cobran, les cobran igual, pero es una buena excusa para decirle a la compañía que les pague el fin. Mira, ahora voy a sacar este clip, voy a sacar este clip y se lo voy a mostrar a mi empresa. ¿Ven que yo necesito DevMob? Sí, necesitas DevMob, porque no solamente que te hagan el hand-off, porque eso te va a ahorrar mucho tiempo. Entonces, te entregas la maqueta con todas las etiquetas, como que esta instancia pasa a esta. Aquí utilizas este componente, esto se cambia a esto, como este es el link de este botón. Entonces, en ese DevMob tú le entregas al developer, pero no es que se lo vas a entregar por correo. ¿Qué es mi recomendación? Hagan una reunión previa para explicarle al developer y no solamente en el hand-off, no. Pero, previamente, cuando ustedes están trabajando en el producto, tienen que haber tenido reuniones con ellos, que se llaman estas sesiones, digamos, si trabajan con Scrum Master y cosas así, de refinamiento. Porque entonces, tú puedes proponer algo en la maqueta, pero resulta que no está en el design system, o que si no está, tienen que crearlo y ellos van a decir, bueno, esto me va a tomar tanto tiempo, esta solución. Entonces, ¿sabes qué? No lo podemos hacer de esta forma, a lo mejor lo podemos hacer de esta y tomar este tiempo. Entonces, así, el PM va a saber más o menos cuánto tiempo va a tardar el developer y el diseñador en hacer las entregas. ¿Por qué? Si yo llego con una maqueta que nunca le pregunto al developer si era posible hacerlo y me la echa para atrás, tiene toda la razón de echármela para atrás, porque yo nunca le pregunté si con, digamos, si estoy utilizando self-work. Digamos que utilizo self-work y self-work tiene ciertas limitantes en ciertas cosas, y yo estoy proponiendo cosas que no están dentro del sistema de self-work, me van a decir, hey, eso no lo podemos hacer. Y no lo puedes chistear porque nunca tuviste comunicación. Entonces, previamente, cuando tú estés construyendo el producto, tienes que tener reuniones semanales con los developers para ver si es posible o no construirlo. Y cuando ya el producto esté listo, que esté testeado, que ustedes lo hayan hecho con pruebas de usuario y todo esto, se lo entreguen al desarrollador en una reunión en esta sesión donde ustedes le van a explicarle toda la maqueta y además de eso, hagan la entrega por correo del link. Y si ustedes van a ir iterando este producto, la recomendación es que no sea el archivo donde tú estás trabajando, desde el research, la maqueta, los wipers, sino que crees un archivo aparte de Figma donde solamente... Uy, por favor, lo digo como debe lo mismo. Y uno llega y te cambió, misteriosamente. Exacto. Tiene que estar solamente el final. Y si tú vas a cambiar algo, tienes que crear otra pestaña donde dices update, con tal fecha y que te diga quién lo hizo y por qué. Y una vez que tú hagas eso, comunicarlo, ya sea por Slack, por correo, comunicarlo. Mira, la maqueta del botón ya no va a ser verde, sino va a ser amarillo. Tienes que comunicarlo. Entonces, la comunicación es clave si vas a trabajar con un equipo de developer. No que, ay, qué desgraciado, no quiere hacer esto porque le lleva más tiempo. No, es que tienen que tener comunicación, hay dificultades técnicas y además negocio. Entonces, obviamente, va a tener sus tiempos y nosotros sabemos que para nosotros el usuario es lo más importante. Pero también tenemos que saber ser políticos, porque aquí también entra la política. Y mediar como que, bueno, con esta tecnología podemos hacer esto, no vamos a tardar esto. ¿Podemos o no podemos hacerlo? Y que sea lo mejor para el usuario y que también sea lo mejor para el negocio, porque precisamente el negocio es el que paga. Sí, ahí dicen, communication is the game. Yo creo que claramente, vuélvete amigo de tu desarrollador y desarrollador de tu diseñador, porque mucho mejor. Como decía André, si bien están estas reos como formales, igual escríbele por internet la pregunta, oye, ¿cómo es esto? O no entendí, porque de repente, también como los desarrolladores a veces hablamos como lenguaje muy desarrollador, que eso lo contaban en otra charla. A veces los diseñadores también, y queda colgándose. Sí, 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 te entiendo. Mentira, no entendí nada de lo que dijo. No, y lo mismo con los copywriters y todo esto, porque a veces el contenido también se cambia. Y que, no, esto ya no entra, necesito tantos carácteres, no puede ser más de esto. Entonces, es comunicación la clave. ¿Qué otras preguntas? Igual yo tengo preparado otra pregunta. Oh, estamos casi en tiempo. Nos quedan dos minutitos ya. Bueno, sí, vamos a mostrar el cómputo. ¿Estás lista para leerlo? Tienes que leer los dígitos, André. Bueno, sí. Como en la tele, no sé si lo has visto así, con energía. Sí. ¡Uy! ¡Uh, subí harto! Ya, dale. Léalas, 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 tres, las tres. Léalas. Recolectado, total recolectado en pesos chilenos, un millón novecientos noventa y dos mil novecientos noventa y nueve pesos. ¡Bien! ¡Oh, qué herida! Pero total recolectado en dólares son mil cincuenta y tres coma noventa y nueve dólares, que da un total de tres millones catorce mil trescientos... Tres millones catorce mil trescientos quince pesos, ¿eh? ¡Llegamos a los tres! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! Mira, aquí, rápido, yo creo que le alcanzas a responder en un minuto. ¿Qué hace UX Engineer? Así, rápido. Bueno, yo creo que por aquí tenemos una, que es Ana, que solamente no se encarga de la parte de investigación y del UI, sino que también está encargándose del código, que es precisamente lo que ahora hace Ana, UX Engineer. O sea, yo por lo menos no hago código. Yo soy UX, pero Ana... Todavía no me agrada. Y meto en la página, entonces, y ahí los UX Engineer pueden cobrar un poquito más porque ya tienen ese conocimiento del código y pueden hacer sitios, no solamente investigar y diseñar, sino que construirlo mediante ya sea HTML, si van a hacer el front-end. O sea, el UX Engineer va un poco más allá y gana más. Y hay que tener más comunicación todavía, chachos. Más comunicación todavía. Sí, exacto. Eso básicamente. Todavía no me he graduado, no me he graduado, pero vamos a eso. Pero casi todos los roles, en realidad, yo creo que se resumen a comunicación, porque hablamos del product owner, comunicarse con... Sin eso no se puede trabajar en equipo. Comunicación y planificación. También, también. Empatía. Harto de las habilidades. Empatía es como el número uno. Empatía para todos los diseñadores es el número uno. También, sí, total. Oye, André, te agradecemos mil, como el cual yo creo que la gente quedó como súper interesada y que llegaron tarde algunos, así que aproveché de seguir a André. Bueno, ahí en abajito... ¿Dónde te encontramos, André? Andréa Mons. Ok, aquí pueden seguirme en Instagram como UXAndréa Mons. También estoy en LinkedIn como Andréa Monsalve y me pueden también, pueden escuchar el podcast UX Friends. Sí, así que ahí van a aprender un montón de cosas. Aquí nos tiró como una pincelada y otra persona que guardamos por ahí para invitar porque tiene mucho que decir. Por supuesto, por supuesto que cuando ustedes quieran, yo les ayudo. Más que invitado a los canales. Así que le agradecemos un montón a Ana también por estar en este cuadro. Se viene la próxima sesión, así que un abrazo y seguimos con el programa. Que estén muy, muy bien. Adiós. Adiós.